¿De quién estás enamorada ahorita? De Marco ¿Ella te fue infiel con Aldair? Sí, efectivamente Porque ella me decía que contigo estaba por rica Lástima Eres mi hermana, te quiero Y me dale que mi hermana, mi soñita, llore conmigo Todas te santifican acá ¡Levanta la cara! ¿Por qué eres así sinvergüenza? ¡Un chulo eres! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea Ustedes saben, pues, que existen familias que nacen con cierto talento, ¿no? Y una de esas familias es la familia Damas Así se apellida, Damas Las hermanas Damas nacieron con el don del canto y el baile Ellas son cinco Pero la más famosa, digamos, la más conocida Se llama Magali, la hermana mayor Que incluso hace dudos con Dina Paukar Ustedes ya conocen a Dina Paukar Ellas tienen videoclips, cantando, bailando y hasta actuando ¡Ven! Quisiera nacer de nuevo ¡Cátalo, cátalo! Para sentirle animarte Mamita, cuánto te quiero Y cuántas cosas te dijeran Oigo, tu voz se acabará Como ustedes ven, todas son muy talentosas Pero, siempre hay un pero Pero como en toda familia, nada es perfecto y ustedes lo saben Y la menor de las hermanas Damas, llamada Rosario Es considerada para ellas, para todas las hermanas, la oveja negra de la familia ¿Y por qué? Porque Rosario en el colegio tuvo un gran amor Ella se enamoró perdidamente de un hombre llamado Marco Pero, ¿qué sucedió? Pese a que estaba enamorada de Marco, ya le fue infiel con otro hombre Con un hombre llamado Aldair Y de esta infidelidad nació una niña Una niña que no tiene la culpa de nada, por supuesto Y que hoy tiene siete años Ocho años Tiene ocho años ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Rosario prefirió regresar con el amor de su vida Con Marco y abandonar a su hija de ocho años Que ahora está viviendo con las hermanas Damas Y con la matriarca Es decir, con la mamá de las hermanas Damas Con la señora Mira Hoy todas van a estar aquí Y esperemos que hoy Rosario entienda Ojalá que entienda que su hija la necesita Y que hoy las hermanas, porque es lo que estamos buscando también Ellas serán muy unidas Y lo que queremos es que hoy vuelvan a quererse Como alguna vez lo hicieron Arranquemos de una vez con esta historia Vamos a conocer precisamente a Rosario Que es la menor de las hermanas Bienvenida Rosario, adelante por favor ¿Cómo estás Rosario? Gracias por estar aquí Buenas noches Andrea Buenas noches con todos ¿Cómo estás? Siéntate Tú sabes que estaba viendo unos videos hace un rato Donde sales tú, tus hermanas, las hermanas Damas Porque son varias hermanas que tienen ese talento para el baile Para el canto, para actuar también Pero no estamos acá por eso No ¿Qué ha pasado con tu hija? ¿Por qué no vives con tu hija? El caso por el cual estamos acá Y principal y fundamental es por el tema de pensión De alimentos de mi hija ¿De quién estás enamorada ahorita? Mi pareja actual tengo una hija de Marco ¿De Marco? Sí ¿Y quién es Aldair? Es el papá de mi primera hija ¿Cómo comienza todo esto? Yo en el colegio estuve con Aldair Cuando estaba en la secundaria Pero habrá sido pues todo bonito un mes Pero después de eso creo que como adolescente Yo ya quería terminar la relación Pero el papá de mi hija era de decir Si me terminas yo me mato Ya pero en ese momento no tenías hija No tenía hija Por eso Estábamos con él La relación era demasiado tóxica Porque él me decía que si terminábamos se iba a matar Ya yo ya había decidido terminar ¿Qué pasó? Que la mamá de él vino a mi casa a decirme que su hijo estaba mal Ya Que su hijo estaba triste Que su hijo necesitaba que yo le perdone Que yo vuelva con él Ya Ahí fue la primera que Se puede decir que por lo que su mamá me dijo Y me dio este Me hizo sentir culpable Yo volví con él Luego de eso Yo nuevamente decidí terminar la relación Para eso yo ya había tenido relaciones Con Aldair Con Aldair Y qué pasó de que Yo cuando decido terminar con él Él me dice que tiene unas memorias En las que me había grabado En el colegio Yo estaba todavía en el colegio Y me dice Este Si tú no vuelves conmigo yo las voy a publicar Ya Eso me dijo Ya Yo volví con él Ingrese Aldair para que nos explique Qué es lo que está pasando Por favor Bienvenido Aldair Adelante por favor Por acá Aldair Gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Andrea Siéntate por favor Ustedes se conocen en el colegio En el colegio Sí Yo a ella la conozco Cuando yo repito El primer año de secundaria Repito La conozco La estuve fastidiando Durante un año Quitándole el carmín Y muchas cosas Ese año no pasó nada Al día Habrá pasado El siguiente año Más o menos O creo tercero Si no me equivoco Es donde yo llego a estar con ella Ya Estuvimos Buen tiempo Me terminaba sin ningún tipo de razón Ya Me terminaba sin ningún tipo de razón Siempre traté de rogarla Rogarla Me está comentando lo que a él le conviene Él sabe muy bien Que yo desde un inicio Yo sí estuve con él Como lo comenté Bien Ya Bueno Según inicio Como toda relación Como toda relación Ustedes tuvieron una relación Pero luego como él dice No yo le terminaba Pero no porque sin ninguna razón Sino que él era demasiado De que tenía que estar ahí Ahí pegado Como chicle Y eso a mí no me gustaba No te permite Controlador Pero No controlador Sino que él quería Quería estar ahí Todo el tiempo Y yo justo como le comenté El terminar Era que él diga Que se va a matar O lo último Que le comenté De la memoria Y que me pone esa cara Como si no ha pasado Eso es verdad Él me dijo De una memoria De una memoria Que él me había grabado Algo íntimo Exacto Algo íntimo En la casa Que tiene De sus tíos O no sé No me acuerdo Es totalmente falso Ya pero eso es verdad Lo que ella está diciendo Es totalmente falso Andrea incluso Este El señor Muchas veces Lo ha hecho Y su misma mamá Mis hermanas son testigos Ha venido a mi casa A decirme que él estaba mal Y mis hermanas Siempre han dicho Como Disculpenme la palabra Pero su mamá Es una alcahueta Que viene Y después ahora Que tiene una nieta No viene ni a visitar Y él pone Él pone su cara Él pone su este Y él Mira ahorita pone su cara Como si Está indignado Pero él sabe muy bien En su conciencia La manera que es Porque actualmente Con sus parejas Igual Respóndele Es lo mismo Mira lo que sucede Ella siempre Desde un inicio Trató de hacerme quedar mal Esa vez que ella Se decidió escapar Yo la quise llevar a su casa La quise llevar a su casa Ella no quiso Ella no quiso ir a su casa Siempre me ha tratado De hacerme quedar mal Siempre me ha tratado De hacerme quedar mal ¿Por qué no reconoces Lo que estoy diciendo? A ver reconoce Que tú has dicho Que te querías suicidar Que tenías Esa memoria Que nos habías grabado Piensa bien Lo que estás diciendo Por favor Lo estoy pensando Pero tú toda la vida Me has querido Siempre hacer quedar mal Delante de toda tu familia Estoy hablando mentiras Escúchame Tú siempre me has tratado Ya solamente dime ¿Estás hablando cosas que no son? Rosario ¿Estás seguro? ¿Estás hablando cosas que no son? Sí, estoy seguro ¿Cosas que no son? Qué barbaridad ¿Estás hablando cosas que no son? Mira, escúchame Y por eso es que hasta el día de hoy Desde el día que no ha sido su hija Rosario Hasta ahorita no me pasa ni un sol Me pasó por obligación del juicio Porque se iba a ir a la cárcel Por eso es que me pagó ¿Qué te he pasado? ¿Y después de esos de vengados Que se iba a ir a la cárcel Recién me pagó cuatro meses Cuatro meses ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes? ¿Puedo hablar por favor? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes? ¿Puedo hablar? Sí, dime cuánto tiempo estuvieron Es que ella no me deja terminar Por el hecho el cual Siempre me trata de hacer quedar mal a mí Yo quiero comentar eso Y no me deja hablar ¿Por qué terminaron? Mira, ya La cosa que ella decide escaparse Decide escaparse Yo le digo que no, que no Y ella se llega a escapar No llegamos a escapar Yo le ayudo Toda su familia se vino contra mí Esperaron en la puerta de mi casa Y a hostigar a mi papá Y eso Y mi papá no era de eso Porque en un inicio me dijo Que esa es lo que yo me estaba metiendo ¿Y por qué se querían escapar ustedes? Ya probaste la nueva crema Cover BioClean Una crema color piel de triple acción Mientras te cubre Inactiva las bacterias Reduce la inflamación Y la ceborrea Así que ya sabes Si tienes barritos Estos puntos blancos O cualquier imperfección Usa la Cover de BioClean Que te cubre y cura tu piel Nueva cover de BioClean Actúa mientras te cubre Pregúntale a la vecina O al otro vecino O al otro vecino Si es que yo soy como ella dice ¿Por qué te ríes? Si es la verdad ¿Por qué te burlas? Yo te doy muchas oportunidades Mira, mira Yo quiero inventar mi error Quiero, quiero estar Quiero, quiero estar Más tiempo con mi hija Él viene cuando quiere Mi sobrina le dice Tal día vengo Y nunca llega Tal día vengo Y nunca llega Y mi sobrina llorando ¿Por qué mi papá es así? Pregúntale a la vecina O al otro vecino O al otro vecino Si es que yo soy como ella dice ¿Por qué te ríes? Si es la verdad ¿Por qué te burlas? Yo te doy muchas oportunidades Mira, mira Yo quiero inventar mi error Quiero, quiero estar Quiero, quiero estar Más tiempo con mi hija Él viene cuando quiere Mi sobrina le dice Tal día vengo Y nunca llega Tal día vengo Y nunca llega Y mi sobrina llorando ¿Por qué yo pasa así? Piensa bien lo que estás diciendo Por favor Pero estoy pensando Pero tú toda la vida Me has querido Siempre hacer quedar mal Delante de toda tu familia ¿Estoy hablando mentiras? Escúchame Tú siempre vas a estar Llegar mal delante de toda tu familia Ya, solamente dime ¿Estoy hablando mentiras? ¿Estás hablando cosas que no son? ¿Estás hablando cosas que no son? Sí, estoy seguro ¿Cosas que no son? Qué barbaridad Por eso es que me pagó Y después de esos devengados Que se iba a ir a la cárcel Recién me pagó cuatro meses Cuatro meses, Andréa ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes? ¿Puedo hablar, por favor? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes? Sí, dime cuánto tiempo estuvieron Es que ella no me deja terminar Por el hecho del cual Siempre me trata de hacer quedar mal a mí Yo quiero comentar eso Y no me deja hablar ¿Por qué terminaron? Mira, ya La cosa que ella decide de escaparse Decide escaparse Yo le digo que no, que no Y ella se llega a escapar No llegamos a escapar Yo le ayudo Toda su familia se vino contra mí Esperaron el aporte de mi casa Y hostigar a mi papá y eso Y mi papá no era de eso Porque en un inicio me dijo Que es a lo que yo me estaba metiendo ¿Y por qué se querían escapar ustedes? Ella porque estaba cansada de su mamá Porque su mamá le hacía La tenía muy controlada No la dejaba salir ¿Ya? Y de eso es testigo Una de mis compañeras Una de mis compañeras Que ellas saben que yo siempre La he tratado de estar bien con ella ¿Y se escaparon o no se escapar? Andrea, discúlpame Discúlpame Disculpa de eso ¿Cuánto tiempo? Disculpa de lo que está diciendo ¿Pero cuánto tiempo se llegaron a escapar? Solo un día Solo un día Solo un día Solo un día Y ahora cuando ella Cuando ella vio Fue capaz de ver Que nos estaban a mí Golpeando a su hermana Y a la otra A mi otra compañera gritando Yo le dije Habla No fue capaz de hablar Y decir ¿Sabes qué? Yo decidí Y desde el antemano Me quiere hacer quedar mal ¿Y qué dijo ella? Tiene razón Andrea Yo le doy la razón Yo no puedo negar eso Porque yo sí me quería escapar Tiene razón Yo no lo niego ¿Con él? Sí con él Me quería escapar Porque hasta eso Yo no conocía al papá De mi actual hija ¿Por qué terminó la relación? Yo quería escapar Porque por lo que le comenté Antes de que me iba a escapar Este Estábamos bien Yo le indiqué Pero luego de eso O sea después de terminar El tema de que nos escapamos Y todo Empezó el tema De que yo lo quise terminar Muchas veces Como le comenté ¿En qué momento aparece Marco? Después de que yo terminé Con él definitivamente Es donde yo conocí a Marco Mire Marco aparece Fue enamorado de ella Después de lo que terminamos Nosotros Ella Empezamos a salir con ella Empezamos a salir Y de hecho Que es mentira Lo que ella te dice De lo que yo la he estado Sí siempre la he rogado La he rogado Marco termina Marco Marco tiene algo que ver En la relación de ustedes dos Es decir Marco ingresa Cuando ustedes están Marco no Marco El que ingresa En la relación Andrea disculpa Es él Porque yo estaba con Marco Con mi pareja actual Yo estuve y sí De mala cabeza Yo acepto mi error Conoces a Marco Te enamoras de Marco Luego Te involucras Con Aldair Volvemos a salir Tienes Tienes un hijo Una hija Con Aldair Y luego regresas Con Marco Que ingresa Marco De una vez por favor Para conocer a Marco Y nos explique bien Hola Marco ¿Cómo estás? Bienvenido Andrea buenas noches Siéntate por favor A ver Marco Cuando tú estabas Con Rosario Ella te fue Infiel Con Aldair Sí Efectivamente Ah sí Yo con ella Empezaba Creo Unos par de meses Y yo estaba bien enamorado De ella Bien enamorado Tal cual Como ella también O sea Era El afecto era mutuo Pero Hasta que hubo El momento De que Como ella lo dice Y no solamente Me lo afirmó ella Sino también Sus amigas Yo también hablo Con sus amigas Dice que el muchacho La había agarrado La había este Prácticamente este Calumniado O ¿Cómo se dice? Este Para que ella pueda Chantajeado La había chantajeado Con este video Para que pueda tener Algo con ella ¿Con el video? Y eso creo Si mal no equivoco Por el video El 14 Déjame hablar ¿Puedo hablar? Déjame hablar Por favor El 14 de febrero Exactamente Si es que no No me equivoco Creo que pasa ese día Porque ese día Yo no me veo con ella Yo bien claro Salgo con ella Un 14 de febrero Y yo nunca le obligué a salir Solamente Ella y yo Acordamos en salir Después de eso Después de eso Yo me Yo me llevo a alejar De ella Yo me llevo a alejar De ella Cuando yo a ti Te encuentro con él En el parque Porque ella me decía Que contigo estaba Por lástima Contigo estaba Por lástima Que no quería decirte Yo lástima Eso fue lo que me dijo ella Eso fue lo que me dijo ella Eso fue lo que me dijo ella Ella no quería terminarte ¿Estás mirando? ¿Estás seguro lo que tú estás hablando? Ella, oye Ella no quería terminarte Lástima dabas tú Que compadre Tú le robabas a ella Hasta tenía El parque El parque Entonces, ¿qué es lo que tú me decías? Un poco más te tatúas todo el pueblo ¿Qué es lo que tú me decías? En el parque Él vino a hacer problemas Vino con un punto Con su hermano más Creo que Vino a hacer problemas Con su hermano más Sabiendo que yo estaba con él Un poco más Reacción normal Que va a ser Reacción normal Si yo, ¿qué cosa te quería hacer yo a ti? ¿Yo cuántas veces te he dicho Cuando me he encontrado con ti ¿Cuántas veces te he dicho yo Que por una mujer No tengo por qué pelear ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Cuántas veces te he dicho yo a ti? ¿Por eso? ¿Cuántas veces te he dicho yo a ti eso? Eso no se hace Por eso yo cuántas veces te he dicho yo a ti ¿Por un video le vas a decir Que se acueste con ti? No sea malo Oye, oye En esa fecha que nosotros ¿Por qué no le escapáis de decirle? ¿Por qué tú me decías tú esas cosas? Oye, que no ha pasado nada Oye, te estoy diciendo ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué eres tan cínica de agarrar? ¿Qué cosas tú me decías Cuando yo estaba volando a mí conmigo? ¿Qué cosas tú me decías? ¿Qué cosas me decías? Yo soy cínica ¿Qué cosas me decías así? ¿Qué cosas me decías tú? ¿Por qué no le podías terminar? ¿Por qué no le podías terminar? Qué barbaridad Yo ese día en el parque fui Fui justamente porque tu hermana Me estaba llevando por otro lado ¿Qué? Tú agarraste por eso Por eso es que yo decidí alejarme de ti Y después de pasar un mes Tú me llamaste Tú eres el que me escribía Me llamaba Oye, pasando un mes ¿Cuánto tiempo te llamaste? Oye, has estado robando Un poco más te tiras por los suelos Él lo ha visto O para que ella pueda estar contigo Hasta yo he visto los mensajes Oye, tú eres más cínico ¿Y yo cínico por qué? Oye, hasta yo te he ido Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar No seas tan cobarde, compadre No seas tan cobarde Como pareciera cínica a mi mujer ¿Cobarde de qué? Oye, no seas cobarde Oye, si yo podía Oye, si yo podía Oye, si yo podía Oye, si no era por mí No lo mirabas a tu hija Porque yo he hablado con ella Hasta con su mamá Para que tú le puedas ver a tu hija ¿Y por qué mi hija te tiene miedo a ti? ¿Por qué mi hija te tiene miedo a ti? ¿De qué te tiene odio a ti? ¿Por qué te tiene odio? ¿Por qué te tiene odio? ¿Por qué me tienes que saber eso? Ya, a ver ¿Te tiene odio? Estás equivocado tú ¿Cuándo estoy equivocado? A ver, Marco, Aldair Vamos a calmarnos, por favor Primero quiero entender algo ¿Tú estuviste con Marco cuánto tiempo? Con él, ocho minutos Al inicio ¿Por qué si tú estabas enamorada de Marco? Que es lo que seguramente ustedes también quieren saber Si lo amabas ¿Por qué te involucras y le sacas la vuelta Y lo traicionas con Aldair? Yo con él, yo ya no quería saber nada Yo no quería... ¿Con quién estuviste primero? ¿Con cuál de los dos? Con él Ah, ya Entonces lo que tú me estás diciendo Es que tú estuviste con él Y él tenía supuestamente lo que tú dices Un video de un momento íntimo Que ustedes habían tenido Pero tú estabas en realidad enamorada de Marco Entonces vas con Marco Regresas con Marco Y de pronto él te empieza a chantajear con un video Y tú dices Ah, no, este video va a aparecer Lo va a divulgar Me está chantajeando Dame un segundo Me está chantajeando Me está chantajeando con el video Entonces voy mejor Y me voy con Aldair Y le sacan la vuelta Y lo traicionas ¿Así fue? Exacto O sea, se fue Porque él me dijo que era la última vez Que nos íbamos a ver Entonces tú te acuestas con él Por última vez Sí Y lo traicionas a Marco Yo le dije porque ya se iba a enterar Porque ya estaba embarazada ¿De quién? De él De Aldair Tenías tres meses cuando yo me enteré Yo tuve que decirle ¿Y tú qué hiciste? Agarrar, enterarme nomás Agarrar, echar la cabeza Y ya lamentarme prácticamente ¿Y terminaste con ella en ese momento? Claro que terminamos ¿Terminaron? Yo lo terminé No va a ser que agarrar este Estar criando a una hija que no es parte tuya en ese momento pensaba Bueno, lo peor es que era parte, digamos, de una traición Obviamente la niña no tiene la culpa de nada, lógicamente Claro, por eso ya, pero bueno, pasó todo eso ¿Y te alejas cuánto tiempo? No sé, no, nos alejamos unos par de meses ¿Pero volviste cuando estaba embarazada? No, no volvimos De ahí me entero que él salió de su casa ¿Ya? La dejó a ella Me entero No sé qué habrá pasado ¿En qué momento yo te he dejado a ti? No sé qué habrá pasado Pero en ese momento yo no sabía nada de ellos Vuelvo a conversar con ella Date cuenta de lo que haces Vuelvo a conversar con ella Y la invito a salir Date cuenta, date cuenta Ella tenía cinco meses ¿Ya? Es decir, más allá del orgullo Podía más el amor ¿Qué sentías? Claro, porque yo sentía bastante con mi pareja ¿Ya? Y hasta incluso yo conversé con ella Es que si tú decides estar conmigo Yo me voy a sacar de eso Eso fue cuando yo estaba embarazada, mamá Cuando tú dices que él la abandona embarazada Lo que pasa es No lo estaban viviendo No fue eso, Andrea Sino que ¿Qué pasó? Cuando él se enteró Estuvo molesto Como por el tema que yo le engañé Sí, obvio, cualquier hombre Me imagino, ¿no? La familia Damas La familia, así sea pedida Son por las mujeres Rosario, Rosario, Rosario Rosario Damas Es la menor De una familia Que nació con este don Del canto Del baile De la actuación De hecho Magali Es la más conocida Que incluso ha hecho dudos Con Tina Paukar Yo les mostré el inicio Ahí están viendo ustedes también Y de pronto Las hermanas Dicen ¿Qué le está pasando a mi hermana Rosario? Mi hermana Rosario Está en medio De una De dos Dos relaciones que ha tenido Con ambos Tiene una hija Una hija con Aldair Que es la niña de ocho años La mayor Y también tiene una hija Con Marco Que es Para Rosario El amor de su vida El hombre que ella quiso Al que Sí, como dice ella Le fue infiel En algún momento Con Aldair Trató de tener una relación Con Aldair No se pudo Volvió con Marco Y él tiene una familia Y él tiene una familia Con Marco ¿Por qué la familia De Rosario Ha venido aquí Al programa? Porque no entienden Por qué Rosario Ha preferido Irse Con Marco Hacer una vida Tener una familia Con su hija Y ha dejado A la niña De ocho años Que es hija De Aldair Con ella Ella no entiende Algo así como Te fuiste con el amor De tu vida Lo elegiste a él Pero dejaste a tu hija Yo quiero que ingrese Magali Magali la mayor de las hermanas Bienvenida Magali Adelante por favor Y luego continuamos Para ver qué es lo que está pasando aquí Hola Magali ¿Cómo estás? Gracias por venir Hola Andrea Buenas noches Siéntate por favor Gracias Buenas noches Magali Hola Magali ¿Tu hermana? Magali ¿Tú quieres a alguno de los dos? Que Aldair te parece un buen hombre Marco te parece un buen hombre O ninguno Bueno yo Avergonzada de escuchar todo esto ¿No? ¿Por qué? Mi sobrina es la que está en medio de todo esto Sí claro Ellos pensando en su pelea del otro Que del otro Que se quitan o no se quitan Pero acá lo que yo exijo Es por mi sobrina La que sufre La que tiene el corazón partido Y ella me lo ha dicho miles de veces Es mi sobrina ¿Por qué vengo acá? Ustedes dirán Ella es cantante ¿Qué hace ahí? O sea ¿Qué está peleando ahí? Yo a mi hermana Sandra no te digo a ti Porque no quiero pelear contigo Eres mi hermana Te quiero Y me da la que mi hermana Mi sobrinita Llore conmigo Sus cambios de humor Igual tú Te di la oportunidad De que la veas A mi sobrina Te hablé muchas veces Bien No te grité Nunca te insulté Te hablé a maneras Ocúpete de tu hija A veces la falta de un padre Es horrible Uno se siente mal Yo lo hago Yo me siento un poco mal Porque no debería estar en esto Pero yo vine por mi sobrina Ella me interesa Yo la críe desde bebita Le di su liberón Le cambié los pañales Le llevé las vacunas Porque quise que mi hermana Estudie Termine su carrera profesional Que sea mejor A mi me costó Terminar mis estudios Quise que ella no sufra eso Ya un año estudió Tuvo su bebé Normal Sigue para adelante hermana Te voy a hacer estudiar Sigue estudiando Y ya yo me voy a ocupar De mi sobrina ¿Me ocupé? ¿Lo hice o no? Me ocupé Y ahora pasaron varios años Ya yo dije Ya normal será Luego De varios años Conoces a otra persona Igual Me la dejas Y ella no quiere ir Porque tiene miedo Es que yo no la dejo Y si le tiene miedo A tu pareja Como dices tú Andrea que yo le interrumpo A mi hermana Yo no la dejé No conversa con ella Ese es un espacio Pero que ustedes puedan conversar Yo no la dejé Porque yo dije Sabes que ahorita me voy Y yo no quiero saber nada De mi hija Y yo te la dejo Yo no fue así Y mi hermana muy bien sabe Entraron ella Mi otra hermana Y mis tres hermanas ¿Y qué me dijeron? Si Mi hermana Sheila Me dijo Si tú Mejor en vez de que ella Se la lleve Es que llamara a su papá Y que su papá se lo lleve Así me dijo Después dijo Si no que ella va Agarra y que se vaya Pero que mande una pensión Semanal Mensual Perdón Yo voy a ver cómo me va Porque yo también No puedo confiar Ciegamente en él Porque como dice A mi mamá no le cae No le caen mis hermanas Pero le tiene que caer a ti Al menos que tú consideres Que es una mala persona Yo tenía ese tema De decir De que Que ingrese Que ingrese Mida Por favor Y después vas a hablar tú Porque tú eres el papá Eres el papá de la niña Hola Mida ¿Cómo estás? Buenas noches Andrea Vengo realmente Bien Bien Molesta Una cólera Que realmente Todos se santifican acá El otro es bueno El otro es bueno El otro es bueno Cuando la verdadera madre soy yo ¿Por qué esa criatura Llorá por mí? ¿Por qué te ha dicho Que no quiere irme? Ahora a este señor Le digo que es un cínico Habla de cínico, cínico Cuando ha nacido mi bebé Yo he pagado la maternidad Levanta la cara ¿Por qué eres así sinvergüenza? Conchudo eres ¿Por qué? Porque yo he pagado Todo de la bebé Nació en hospital Tratamiento Medicina Comida Todo yo le he dado Yo ¿Por qué? Porque tú no tenías nada Tú te tomabas Te emborrachabas ¿Te acuerdas que de mi hija Su celular se la llevó? ¿Habas vendido? Sí, se los ha respondido Es como un macho ¿Por qué mija? ¿Nos hemos ido a actuar con mi hija? ¿Qué hablamos de la mañana? ¿Qué te diga ahí en tu cara? ¿Qué te diga en tu cara? Este señor también diría Mi mujer tiene su hijita Yo lo voy a querer a los dos ¿Por qué esa criatura No quiere ir con su mamá? ¿Por qué? ¿Te ponen a pensar ustedes? ¿Por qué me dice a mí mi mamá? La verdadera madre ha sido ella Y nosotros Porque al final de cuentas Si una bebé, una criatura Le das amor, cariño De mí, mis cinco hijos Si han ido ustedes de mi lado Yo tenía que comerme tierra Para alimentarles ¿Ah? Si han ido ustedes Yo les he dejado Yo les he abandonado ¿Ah? Entonces, ¿por qué dicen? Lloraba ella, mi nieta Lloraba, ¿por qué? Porque yo lo quiero Lo adoro Y más que ella Que su madre lo ha tenido Más que tú Te he hecho estudiar Pregúntale a veces Yo en el colegio Estuve con Aldair Que él me decía Que si terminábamos Iba a matar ¿Qué pasó? De que yo cuando decido Terminar con él Él me dice que tiene Unas memorias En las que me había grabado Ella siempre Desde un inicio Trató de hacerme quedar mal ¿Ella te fue infiel Con Aldair? Sí, efectivamente ¿Eres cobarde? Oye, si yo podía No había contacto De mi hija Ni un sol, compadre Si no era por mí No lo mirabas a tu hija Porque yo hablaba con ella Hasta con su mamá Y a veces Ustedes lo saben Muchas de ustedes Que de pronto No encuentran Alguna salida Pueden pensar En estas locuras Que al final Al final tienes Un momento de lucidez Y dices A ver, yo soy una mujer Puedo salir adelante Puedo trabajar Me saco la mugre Y bueno, pues no tengo Un hombre al lado Pero voy a sacar A mis hijas adelante Entonces mira Llega muy molesta Porque dice A ver, si yo te he criado De esta manera Te he dado este ejemplo ¿Tú por qué no estás Con tus dos hijas? ¿Por qué solamente Estás con una? ¿Por qué me dejas A la niña de ocho años Y no te la llevas Si tú eres la madre? Eso es lo que a ella Le molesta Entonces quiero entender ¿Por qué tú no vives Con tus dos hijas Como muchas personas Que se separan Tienen una hija Y ustedes lo saben Conocen a otro hombre Forman una nueva familia Y se llevan A la otra hija Y el hombre que te ama Te va a amar Con tu hija también Andrea, disculpa Pero acá mi mamá Muy bien sabe Y yo con ella He hablado muchas veces Yo le he dicho Que yo sí me la quiero llevar Y ella lo que me dice Es que yo estoy Que él es un mal hombre Y que no te la lleves Por él Piensa en tu hija ¿Y por qué crees Que es un mal hombre? ¿Por qué Andrea? Porque yo vi la actuación De este señor Como igual de este señor ¿Por qué? Porque ahí está la criatura Si fuera grande Vendría a declarar Todo lo que ella siente ¿Pero por qué? Le daba malos tratos Delante de mí Le gritaba Le trataba mal Ahora yo le digo Si el señor Le daría buen cariño Buen amor La niña será posible Pero mira Te está preguntando ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? ¿No le decías Que se come bien? ¿Qué le decías? Carajo ¿Vos vamos a saludar? A usted ¿Por qué le ponemos Que yo le hablaba así a la Tú me gritaste a mí también ¿Cuántas veces? Yo te grito ¿Por qué? Mira Un ratito Voy a Me está bien bien Sí, ni cueres Sí, ni cueres Mentiroso Manipulador Manipulador Porque ella Realmente no tiene a su papá Y se ha pegado Ella le manipula Se ha visto ¿Por qué usted Le haces a todo A tu manera Porque una mujer De verdad Cuando uno está Uno tiene miedo al hombre Yo he vivido eso Pues le entiendo a mi hija Porque tú le manipulas Yo le explico Si ella Tal vez quien sabe Las amenazas también Porque yo no confío en ti Si ella viviría mal conmigo Como usted dice Eres un liso Malcriado Atrevido Si yo fuera así como Todo lo que usted dice Hubiera preferido vivir Con ustedes Hubiera ¿Y por qué mi niña No ha ido contigo? Hubiera preferido vivir Ella hubiera preferido vivir Con ustedes En vez que se vaya conmigo Claro Porque tú le manipulas Yo le manipulas Tú le manipulas Tú gritas Nunca hablas Gritas Que usted en su casa Que usted en su casa Haya sido criado distinto No quiere decir Que yo le trate mal a ella Mi hija Se puso una fecha pariente Y me dijo Mamá Habla con él ¿Tú quién me dijiste? Ya no voy a hablar Ya no voy a contestar Ya no le voy a gritar Señora A ver Les quiero decir algo Un ratito Les quiero decir algo Justo lo que Me quedo con lo que acaba Con lo que acaba de decir Marco En realidad No tiene nada que ver la edad Hay hombres que pueden manipular A mujeres Y ustedes lo saben Siendo adultas y todo Porque ejercen cierta presión Cierto control Cierto miedo también No digo que sea tu caso Porque no conozco No conozco la historia de cerca Yo no vivo con ustedes Es lo que dice Mida Ahora Lo que yo no logro entender Es ¿Y tú qué pinta esa casa Si tú eres el padre? Mira Primero decirle a la señora Mida ¿Ves a tu hija? Yo voy a ver Dejando buen tiempo Porque a veces el trabajo No me deja Después de 5 años vino Entonces a partir de ahora Todos los padres ¿Por qué? Un ratito Todos los padres que trabajan No pueden ver a sus hijos Andrea Disculpa Andrea lo que pasa acá Es que yo a mi hija Hasta los 5 años ¿Qué cosa tan ridícula? Yo a mi hija la tenía así Mire señora Andrea Que me deje hablar Yo a mi hija Desde que tiene razón Hasta los 5 años Yo le decía que su papá Estaba de viaje Que su papá estaba trabajando Que la amaba mucho Yo siempre le he dicho eso Y cuando decidí que él la conozca a mi hija Fue cuando todo se vino abajo Porque mi hija se dio cuenta Dame un minuto Dime ¿Hace cuánto tiempo no ves? Vamos a hacer las preguntas Las preguntas así bien claras ¿Hace cuánto tiempo no ves a tu hija? Cerca de un mes Un mes Sí La última vez que El año pasado El año pasado ¿Cuántas veces la viste? El año pasado He ido varias veces ¿Cuántas? Más o menos ¿Cuántas veces? Mira He ido muchas veces He ido muchas veces Ahora te hago otra pregunta ¿Cuánto le pasas de pensión mensual? Mira He dejado He dejado Buen tiempo De depositarle a Rosario Porque no está viviendo Con mi hija ¿Cuánto es buen tiempo? Porque no está viviendo Prácticamente En la pandemia Le pude dar lo que pude Le pude dar lo que Le depositaba A veces 100 100 soles A veces continuamente A la semana A veces continuamente A la semana ¿Hace cuánto tiempo? Cuando le da la gana Viene Andrea Porque quiere decir Si no vive con ella O sea No juega La bebe No toma de sed Vamos a hablar Vamos a hablar Un ratito Un ratito Un ratito A ver Mida Tú vives Yo sé Yo sé Yo sé que te da cólera Pero quiero preguntarte algo A ver Tú Mida Vives con tu nieta Me imagino que toda tu vida ¿De qué ha nacido? ¿De qué ha nacido? Y Rosario Ella también vivía conmigo Pero desde hace cuánto tiempo No vive ella con tu hija Ya casi un año Ya casi un año Hace un año Entonces hace un año Hace un año Que Rosario no vive con su hija Entonces tú tienes un juicio Ustedes tienen un juicio Desde que mi hija tiene tres meses Y tú tienes que depositar En todo caso Vamos a hablar después Con el doctor Roberto Miranda Porque si la que vive La que vive con la niña Es la abuela materna Tendrías que depositarle A la abuela materna Pero Andrea No es que yo no quiera vivir con mi hija Yo sí quiero ¿Qué hacemos? Y si ahorita me dicen Que yo me la lleve Yo me la llevo Yo sí quiero vivir con mi hija ¿Pero tu hija quiere irse contigo? No Me dijo La última vez Me dijo Mamá Vámonos No quiere ir a Andrea Para nada Me dijo ¿Sabes qué me dijo mi hija? No mamá Porque la mamita me dice Que el marco no cambie Y él es muy renegado ¿Por qué no cambia? Es la verdad ¿Cómo mi mamá le va a meter ideas a mi hija? Es lo que ella me dice Sandra Es lo que ella me dice Sandra Es lo que ella me dice Dime Dime Se está poniendo mal Ahora ya son amigos Ahora ya son amigos ¿Cómo le llamamos? Por eso pues Los que tú dices Nos quieren hacer No merecen ser padres No pues Cínico Tanto tú Tanto tú Porque a este señor Cuando vino Después de cinco años Vino a mi casa Vamos a calmar Yo le quiero Tener una cosa Andrea Este señor vino Después de cinco años Cuando mi hija le dijo Mira Vas a dar mantelación Mira siéntate Es que da Código de la Andrea Yo le voy a plantear algo Y quiero saber Si ustedes están dispuestos Todos a hacerlo Porque aquí hay algo Que tenemos que tener en cuenta Y si ustedes Han venido aquí al programa Es por una solución Y estamos hablando De una niña de ocho años Que les interesa a todos En realidad Nos interesa a todos Por eso estamos haciendo el programa Te interesa a ti Me imagino que tú Que amas a Rosario También te interesa verla feliz Por ende También te interesa a la niña A ti también Porque mira Tú la has criado También eres la abuela La tía Magali Y el papá Aldair Entonces hasta ahí Creo que lo único positivo De todo esto Es que en eso Si coincidimos todos ¿Verdad? Que lo más importante Es la niña Acá hay dos cosas Que podemos hacer El día de hoy Primero Es tratar De conciliar Primero Hay algo Lo que te puedo decir A lo mejor Te estás dejando llevar Por una percepción equivocada Y de pronto No es una mala persona Y de pronto Sí quiere estar Con tu nieta también Discúlpame que te diga esto Oportunidades Le di muchas Pero vamos a Pero ahorita Pero vamos a Ella tiene En el terreno Que le di Tiene su casa Y a donde le lleva a vivir Pero escúchame Vamos a tratar De hacerlo nuevamente ¿Y por qué te ríes? Si es la verdad ¿Por qué te burlas? Yo te di muchas oportunidades Pero mira Mira Escúchame Vamos a tratar Vamos a tratar De hacerlo nuevamente Yo creo que acá Hay dos cosas importantes La primera Que tienes que acercarte Más a tu hija Porque es tu hija Tratar de verla más Mira un juez No te va a obligar A que ames a tu hija Porque ningún juez Te obliga lamentablemente El amor creo que nace Un juez no te dice Tienes que amar a tu hija No te va a decir Pero si te dice Tienes que pasarle la pensión Y esa pensión La tienes que pasar Sí o sí Porque si no te vas preso Yo no me estoy negando Yo siempre No siempre No siempre Porque me acabas de decir Que no siempre Que el año pasado Cuando podías Y me lo acabas de decir Claro Pero estoy de acuerdo Yo sé Yo sé que me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Yo quiero enmendar mi error Quiero estar Quiero estar Quiero disfrutarla a ella Quiero vivirla Quiero salir con ella Agarrada de la mano Quiero hacerla jugar Quiero estar con ella Y eso Mira Bueno Ella me exige bastante Me exige que el dinero Está bien Yo no me niego a pagarlo Yo lo voy a pagar Pero que no sea Que sea la mejor posibilidad Para mí Porque yo también Tengo una familia Tengo una familia Y no se me faculta El dinero Pero escúchame un ratito Fuera lo que él dice Que ya lo económico Yo a él Varias veces le he hablado Él viene cuando quiere Mi sobrina Le dice tal día vengo Y nunca llega Tal día vengo Y nunca llega Y mi sobrina Llorando Me está ¿Por qué mi papá es así? Yo he conversado con ella Porque yo soy más cercana con ella Y no Ni siquiera le he presionado Ni nada De hecho Mira Este De repente Uno hace falta Siempre la mamá O el papá Los dos Porque tiene que estar con ellos ¿No? Y tiene que vivir Al menos no importa Con uno de ellos Compartir con los dos Sí Porque por eso A él nunca le he negado Yo las puertas de mi casa Nunca le he negado Y ahora A ella O sea igualito O sea le digo ¿Sabes qué? Vas a irte mejor A vivir mejor con tu mami Porque de repente Y ella me dice No No tía No Yo no quiero ir No quiero ir No quiero ir Magali 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 También tengo hermanas A las que amo Adoro Y también tengo sobrinos A los que quiero Yo te entiendo Mira Yo también te entiendo Yo también soy mamá como tú Pero ustedes están aquí Porque lo que ustedes desean Y entiendo que han venido por eso Es que Rosario Esté cerca de su hija ¿Verdad? Dame, dame Para ahí un ratito De pronto Quizá digo No es el momento Ahora Porque me están diciendo ustedes Que la niña de 8 años No quiere irse a vivir con su mamá Pero el objetivo Es que en algún momento Pueda vivir con su mamá Que esa es la idea Que los niños vivan con su madre Entonces Ahí es cuando yo les planteo El hecho de que poco a poco Ella empiece a acercarse Al lado de la mamá Que es Rosario Que pueda tener de pronto Un acercamiento a su hermana Que es la hija que tiene con Marco Con Marco Ya Pero que ustedes también se acerquen Estoy hablando de la unión familiar Doctor Roberto Miranda ¿Está con nosotros? Muy buenas noches Andrea ¿Qué podemos hacer? Porque acá lo que tenemos que lograr Es que los adultos Entendamos también De que tenemos que ceder Y que a veces uno tiene que dar el brazo a torcer Y tratar de poner de nuestra parte también Has dado una fórmula muy inteligente Andrea Que creo que es comprensible Para que se establezca Que quienes ejercen la patria potestad Son los padres Los tíos Los abuelos Obviamente en este caso Mida Ha colaborado muchísimo Con la crianza de la niña Y no puede ser De un momento a otro Tampoco Que esa tendencia Esa crianza Sea desarraigada De los brazos de Mida Pero puede ser progresivo Para eso Existen los profesionales En psicología Que podrían darle La frecuencia Que correspondería Para que esto sea gradual Así es Entonces Piensa lo mismo que yo Que es lo que tenemos que Lograr Es que a través de una psicóloga Se empiecen a dar este nexo Y si de pronto la psicóloga dice Mira Tú diciendo cualquier cosa No sé Marco no es una buena persona O asusta a la niña Ya se cambiaría ¿No? Pero estamos hablando De que hay que darle la oportunidad A una psicóloga De que pueda conocer Cuál es la dinámica Que existe Entre ustedes Pero todos tenemos que poner De nuestra parte ¿Están de acuerdo ustedes? Andrea disculpa Yo estoy de acuerdo Y yo quisiera eso Justamente De que ellos me den La facilidad De que yo pueda llevarme A mi hija Cuando ella me diga Mamá yo quiero dormir Contigo hoy día Y que Y yo llevarla Y como usted dice Con una psicóloga Psicóloga Porque es una profesional Que nos analice A los dos como pareja Exacto Que nos analice Y si ella dice Como dice mi mamá Que él es malo O yo soy mala Mala Ahí le estoy de cuenta Yo estoy dispuesta De verdad A darle la tenencia A mi mamá Pero yo quiero Que sí o sí Mi hija esté conmigo Y que una psicóloga Nos ayude Nos asesore Y que vea La realidad De que tiene en la cabeza Mi hijita Eso es lo que tendría Que suceder Y es lo que incluso Y es lo que incluso Ordenaría seguramente Algún juez ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno contigo Tú ya tienes la pensión Y tú estás Y tú quieres acercarte Y eso me parece Extraordinario Que haya recapacitado Y que te acerques En el caso de ustedes ¿Están de acuerdo Con recibir una terapia Y que pueda de alguna manera Analizar esta situación Y ver qué es lo más conveniente Para la niña? Yo sí estoy de acuerdo Por el bien de mi sobrina Que ella esté bien Lo que yo quiero Es que esté bien Por supuesto Y lo que todo queremos Si ella me dice Ahorita mismo ¿Sabes qué? Me voy con mi mamá Yo la dejo Yo no le digo que no Y tú mira ¿Estás de acuerdo Con la psicóloga? ¿Sí? Intentaré ¿Por qué? Bueno entonces Hagamos eso Y ustedes como hermanas Y ustedes como hermanas No han pensado En que quizá Este momento Que estamos viviendo Más bien se puede solucionar Arreglar Y pueden recordar quizá Que alguna vez Vivieron Como una familia verdadera Como hermanas que se querían Todos los momentos hermosos Que pueden haber vivido ustedes ¿No sienten que es momento También de perdonar? Andrea Es que en realidad Nosotros estamos ahí Yo la quiero a mis hermanas Yo voy a visitarla Yo la quiero a mi mamá Y mi mamá Dale un abrazo a tu mamá Que está desgastada Yo cuando llené Yo cuando llené Yo cuando llené Yo cuando llené Como si tú no puedes Yo les quiero a mis hermosos Ella llora Yo lloro a mis hermosos Por eso te llené Si la casa no te llené Ella dice No tengo papá No tengo mamá Así dice Claro pues Lloramos por favor Yo le digo siempre Que la familia Siempre es lo primero Y si uno puede apoyarse Aquí en realidad Nadie ha venido a juzgar a nadie Yo creo que lo que Lo que todos estamos buscando Y lo que Magali busca Y también busca Mida Y dentro de todo También Rosario Es lo mejor para Para una niña de 8 años A la que Lo más bonito Es que Todos la quieren Y que Magali incluso Le ha compuesto una canción ¿Verdad? ¿Tienes una canción para ella? Mi niña que tiene ¿Por qué estás triste? Mi niña que tiene No llores por favor Siento un gran vacío Aquí en mi corazón Mi papito ¿Dónde está? Llorando me dice así Esa canción Y eso me hace llorar Y me hace poner triste Porque es como si fuera La historia de mi sobrina Y hasta los 5 años Era como si su papá No existía Gracias Magali Por haber cantado Esa canción Tan sentida Que seguramente A muchos de ustedes Los ha conmovido Así como La familia Siempre es lo primero Yo creo que No hay nada Creo que la fuerza Creo que la fuerza del amor Es lo más grande Que tenemos De ese amor Que nace Que nace del corazón Sobre todo Cuando hablamos De una niña De 8 años Que claro Es cierto Lo que dice Magali Lo que piensan ustedes También Tiene una niña Una niña que necesite Estar con su papá Y que necesite Estar con su mamá Y que afortunadamente Tiene una familia Una familia Tiene tías Tiene abuela Tiene mucha gente Que la quiere Yo creo que el día de hoy Con la ayuda de la doctora Y con la ayuda también Del doctor Roberto Miranda Que quisiera que conversen Con él En unos minutos Podemos llegar A la solución Que es que la niña Tenga el amor De todos De todos los que estamos aquí De todos ustedes Gracias por haber venido Gracias Magali Gracias Mida Gracias doctor Roberto Miranda Gracias Aldair Gracias también Marco Y gracias Rosario Les deseo todo lo mejor De verdad Y que esto se solucione Con la doctora Marisol Pinedo Y ahora si me tengo que despedir Y como siempre les digo Cuando uno quiere Algo tiene que también Aprender a ceder Y como siempre les digo también Nunca es tarde Para volver a comenzar Nunca Nunca es tarde Para volver a comenzar Ahora si me despido Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias 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 Gracias